En este día tan especial del Día del Maestro, queremos saludar a todos y cada uno de los docentes que hacen parte de nuestra planta docente a nivel nacional. Queremos decirles que ustedes son lo único que nos pueden brindar lo más maravilloso y que nadie nos puede quitar, que es la educación. Felicidades a todos y cada uno y que sigan ejerciendo esta labor tan bonita para todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bueno, para nosotros como es un día tan especial y tan importante para todos nuestros maestros se harán unas jornadas de integración en donde nuestros maestros después de prácticamente dos años de aislamiento podrán integrarse con todos sus compañeros y pasar una jornada muy agradable.